¿Quieres ir a estudiar inglés al extranjero pero no te apetece ir a Australia, Nueva Zelanda o a Canadá porque sientes que está muy lejos o que es difícil conseguir la visa? Pues buenas noticias porque en Europa también tienes destinos top para aprender inglés. Si eres europeo, para ir a Irlanda no necesitarás visa o simplemente tu pasaporte y ya está. Pero si eres latinoamericano de México, Argentina, Uruguay o Chile, tampoco necesitas visa para poder entrar al país. Eso sí, si quieres trabajar tendrás que solicitar el IRP una vez llegues a Irlanda para poder trabajar mientras estés estudiando inglés. Sin solicitar el IRP podrás estar en el país durante 90 días pero no podrás trabajar, será como un pisado de turista. Matrículate en un curso de 25 semanas como mínimo y así podrás trabajar y estudiar al mismo tiempo. Uno de los sueldos mínimos por hora más altos de Europa, calidad de vida, seguridad, gente muy amable y hospitalaria. Si te gusta la cerveza, obviamente Irlanda es tu país, música en directo, un montón de pubs, de fiestas, de tradiciones, de festivales. Podrás viajar por toda Europa porque todos los países están súper cerquita y los aeropuertos de Irlanda conectan con prácticamente todos los países europeos. Tendrás también posibilidad de extender tu visa si así lo deseas. Además, si tienes unas habilidades demandadas en el país, podrás pedir un permiso de trabajo que dura dos años pero lo puedes renovar hasta tres meses y quedarte en Irlanda trabajando de lo tuyo. Si tienes dudas específicas sobre ir a estudiar y trabajar en Irlanda, contáctanos y te las resolvemos todas.